Va Diego Torrigaray, va Torrigaray al arco, gol! Gol! Ahora Britos, van dos. Ya está en la oreja, cuidado, en la oreja y el segundo, en la oreja está el gol! 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 Y a Minvela, la salida de cancha, le queda la pelota a la oreja, va la oreja, lo va a superar a Rizzo, se viene un universitario, entregaron con Polo, levanta el brazo izquierdo, la pide cancha señores, la tiene la oreja, le pega el gol! Gol! Eso de Polo! Gol! Breña, Porto Carrero, para encarar, Porto Carrero, lo mira atentamente Vidal, Porto Carrero, Porto Carrero, Porto Carrero, el oreja, y se escapa la pelota, está! Gol! Gol! Aquí en la figura del partido, Rubén, Rubéncito, el productor, el otro atrás, busca la U, cuidado, está el gol! 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 Corzo, se muestra Jairo Concha, que le marca la acción de juego, la pelota que viene para él, arranca Jairo, se le fue o no, deja seguir el árbitro, Flores ahora, Polo que penetra, Polo para adentro! Gol! Gol! La orden de Bruno Pérez, duro, regará y está! Gol! Levantó Bernardo Cuesta, queriendo ahora Melgar, complicada para Corzo, que igual va a resolver el capitán de universo. Universitario, pega de derecha, le va quedando largo González, aquí está el Tunche, y el segundo, el Tunche, 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 está! Gol! Vimos a los bomberos y la camilla, y ya está Universitario, la carga por intermedio de la oreja, se la van cediendo, con manera, le queda la oreja, está! Gol! Gol! Redúpera Universitario, después voy contigo Javi, Calcaterra, el centro está! Gol! 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 Con la pelota al ras, vamos a ver si en la pelota parada puede hacer algo, le va a pegar Canchita González, Esperanza de la U, casi 80 minutos! Gol! Y la canchita ya va al centro, saca esa pelota, medias, le queda Calcaterra, por el medio, busca remate, al arco, Lazo! Gol! 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 Del... Gol! Gol! Col! Lo wey! Gen! A ver! Gol! Uribe en el stand. Nadeto, Riveros con Lutiger. Te agarran la orden del jugador y viene en el centro. Stand. Gol. Va levantando la pelota Calcaterra. Cuidado. Riveros. ¡Gol! Ese taco, ese taco, efectivamente. Ahora, Perez Guedes define con una soltura, como sabiendo que podía estar adelantado. Creo que lo primero que hace, mira, define con borde externo de pierna derecha y mira inmediatamente a línea. ¿Ves? Concha. Aparecía Valera, ahora Concha, el servicio. ¡Arriba! Ah, no, se soltó. ¡Se soltó! ¡Gol! Pérez Guedes. ¡Gol! Pérez Guedes. Flores que gira, Flores que gira, Flores. A ver qué hace la oreja, la coloca. ¡Gol! 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 Flores. ¡Gol! Palacio y el lateral que hace rápido, Polo. Pérez Guedes. Pérez Guedes, mete un taco, qué bien Pérez Guedes. El servicio para Polo. El balón de Polo. Valera, 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 Valera. ¡Gol! 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 Aquí la pelota la tiene Diego Torregaray. El servicio es para Anca Gima. El balón es para que lo tenga Polo. Polo que aguanta, Polo que gira, Polo que saca el centro. Balón arriba de Polo. ¡Gol! ¡Gol! Espera Olivares y se mete en el área Polo. Polo, Polo, centro para Olivares. Olivares, Olivares. Sancudito va a girar Olivares. ¡Gol! 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 ¡Olivares! ¡Gol! Cuidado, Pérez Guedes volvió a levantarlo. Busca Riveros, él despeja nuevamente. Queda aquí. ¡Gol! 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 ¡Lacio de Polo! ¡Gol! ¡Ah, correcto! Está ahora Pérez Guedes de izquierda para aquí. ¡Se está! ¡Gol! 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 Álex Valera va ganando Ignacio en el fondo Solís. ¡Se está! ¡Gol! ¡Gol! Por izquierda con Porto Carrero para poder encarar Concha nuevamente. Concha Rosante. Aquí está en la U. Le va a pegar Ureña. ¡Gol! 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 Fíjense dónde está Calcaterra tomando el espacio Ureña hacia adelante Di Benedetto para poder aguantar la pelota y descargar el oreja a Porto Carrero. Va a meter en el centro al área. ¡Gol! 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 El Tunche. ¡Gol! Gamarra. Recuperando los chancas en la dividida Mejía. Jorge. Le va a quedar por aquí Valera. Cuidado. ¡Se viene señores a la carga! Universitario de Deportes después de esta. Me parece que viene Concha, ¿no? Por Calca. Aquí está precisamente como a usted le dijo, Calca. ¡El cabezazo! ¡Gol! La salida por el medio. Mejía. Mejía la va a perder. Aquí está Universitario. La pelota con el oreja. Va a probar. El oreja va a probar. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! Dicen que de los goles importantes. ¡Gol! 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 ¡Unibar! ¡Sintabio de Deporte! ¡Lo perdió Mejía! ¡Se tuvo fe, metió la zurda! ¡Nada podía ser! ¡El Canguro Ferreira! Y este es un gol que se grita. Un gol que se grita como torneo. Apertura ganado. Y es que con este resultado, señores, la U se está quedando con el torneo. Apertura. La U está haciendo su chamba. ¡Universitario 4! Punto de los chancas. Ganó la apertura la U. Y ha ganado el apertura. ¡Universitario Deportes! ¡Es el ganador! ¡Ganador de la apertura! ¡Gana la apertura Universitario Deportes! ¡Gana el partido aquí en el Estadio Monumental! ¡Y tal como lo dijimos en la tribuna, Alberto! ¡Iban a ganar los dos! ¡Pero aquí la U es invencible! ¡La U aquí va a golear! ¡Y eso lo ha logrado! ¡Ha ganado Universitario! ¡Universitario 4! ¡Cancas 0! ¡Ganó la apertura la U entonces! ¡Empataron en puntos con Cristal al finalizar el torneo! ¡40 puntos cada uno! ¡Pero la diferencia de gol fue clave! ¡Más 25 la U con esta goleada de 4 a 0! ¡Más 24 Cristal! ¡Alberto! ¡La U es el ganador de la apertura! ¡Y lo ha logrado hoy día con un hombre menos en la cancha! ¡Cristal hizo lo suyo! ¡Ganó en Cajabamba! ¡La U tenía que hacer 4 goles! ¡Pues los hizo! ¡Con uno menos en la cancha! ¡Es una fiesta total y monumental! ¡En el año de su centenario universitario da el primer paso importante! ¡Gana la apertura por un gol de diferencia frente a Sporting Cristal! ¡Tiempo que no se vea tanta emotividad en una definición! ¡Alberto, Jorge, Ramiro, Javi, público televidente! Porque, a ver, voy a hacer memoria en algún momento de cuánto se ha definido así un torneo. Yo recuerdo el 2002, por ejemplo, cuando Cristal gana el campeonato nacional esperar que en Matute termine una alianza hoy esperaron como 7 minutos para que Cristal gane la apertura. Entraron ese día al vestuario esperando que termine la alianza hoy en Matute que termine empatando alianza. Ese día Cristal juega contra la U justamente en el Nacional empatan 1-1. Exacto, ese es el primero que se me viene a la mente, Javi. Pero este...